Cuando pienso en ti ¿O te veré otra vez, mi vida, cuándo paso noches imposibles sin un calor? ¿O te veré otra vez, mi vida, cuándo son las noches imposibles soñándote? Ven, ven, mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Ven porque te necesito, mi amor Ven, ven, mi amor Mi vida, cuándo son las noches imposibles soñándote Ven, 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 mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es tu ausencia la razón Ven, mi amor Ven alegrar mi vida Es tu ausencia la razón Ven, mi amor Ven alegrar mi vida Ven alegrar mi vida Ven alegrar mi vida